El Haki del Rey o el Haki del Conquistador es un tipo de Haki único que le permite al usuario ejercer su propia fuerza de voluntad sobre la de los demás. Además, este tipo de Haki no se puede obtener mediante ningún tipo de entrenamiento. Solo uno de cada varios millones de personas nace con esta particular habilidad. Hoy analizaremos todos los niveles de poder de todos los usuarios de Haki del Rey en One Piece. Recuerden que si les gustó este video pueden dejar su like y pueden suscribirse. Además, les agradecería muchísimo si comparten este video para que lo vea más gente. Pero en fin, con todo eso dicho, comencemos el video. Comenzaríamos con Ace. El poder de Ace llegaría a la parte más baja de rango comandante. Y realmente Ace no es un personaje para nada débil. De hecho, lo considero bastante poderoso. Aunque a pesar de que cuenta con los tres tipos de Haki, nunca ha demostrado un nivel muy alto con el Haki. Prácticamente su uso es bastante básico o casi nulo. De hecho, nunca hemos visto un combate donde Ace utilice el Haki a gran extra gala o tan siquiera utilizar el Haki mientras estuvo vivo. Ace es un personaje bastante desaprovechado que murió en una etapa digamos que algo temprana de la serie. Donde no pudo explotar todo su potencial. Ya que realmente Ace incluso tenía el Haki del Rey. Y poseía la Mera Mera Nomi. Fruta bastante poderosa. Que de hecho Ace domina casi a la perfección. Donde radicaba más que nada la mayor parte de su poder. Ya que controlaba muy bien su fruta y era una logia. Una de las frutas más poderosas. Por lo cual Ace era bastante poderoso. Pero al no tener un gran nivel con el Haki. Creo que su fuerza no puede sobrepasar esto. La parte más baja del rango comandante. Pasaríamos con Xinhao. El poder de Xinhao. Llegaría a la parte baja del rango comandante. Y realmente Xinhao es un personaje bastante poderoso. Y aunque sé que Xinhao es un personaje muy desconocido. Igualmente lo tengo que poner ya que es un personaje que incluso tiene Haki del Rey. De hecho es de los pocos que poseen los tres tipos de Haki. Y lo controla al menos a un nivel decente. Por lo cual Xinhao no era un personaje para nada débil. E incluso este en sus ejes. Pudo darle un buen combate al mismo Luffy de Dressrosa. Y este en su mejor momento. Pudo enfrentarse al mismísimo Monkey Degarp. Y este en su Prime. Una hazaña realmente increíble. Ya que Don Xinhao. Se decía que incluso podía destruir montañas con sus cabezazos. E incluso dividir continentes. Entonces hazañas realmente increíbles. Y aunque nunca lo vimos hacerlo realmente. Probablemente este en su mejor momento. Poseió una fuerza descomunal. Ya que incluso pudo digamos que enfrentarse al mismísimo Garp. Y sabemos el nivel de los golpes de Garp. Son realmente poderosos. Y aún así Xinhao con su cabeza. Pudo digamos que resistir un golpe normal de Garp. Una hazaña bastante impresionante. Pero encima en ese golpe. Prácticamente doblaron su cabeza. Por lo que no pudo resistir un golpe normal de Garp. Por lo mismo no lo pongo más arriba que esto. Pero por la hazaña de poder destruir montañas. Creo que su fuerza perfectamente llegaría aquí. O sea que como mencioné. Era un usuario de los tres tipos de Haki. E incluso poseía una cabeza bastante dura. Por lo cual el poder de Xinhao. Llegaría a este nivel. Seguiríamos con la emperatriz pirata Boa Hancock. El poder de la hermosa Boa. Llegaría a la parte media baja del rango comandante. Boa Hancock sin duda es una personaje muy poderosa. Y habrá demostrado en múltiples ocasiones. Incluso ha sido capaz de derrotar fácilmente a varios pacifistas. Oponentes que no son para nada fáciles de derrotar. Y Boa puede derrotarlo sin tantas complicaciones. Muestra de su gran fuerza. Además de que esta cuenta con una fruta. Que lo que hace es que las personas que se enamoren de ella. Son convertidas en piedra si esta quiere. Por lo cual Boa es una personaje bastante peligrosa. Ya que cualquiera que se enamore de ella. Ella la puede convertir en piedra si es su deseo. Además que incluso posee los tres tipos de Haki. Y lo controla al menos a un nivel decente. Por lo cual la fuerza de Boa es indiscutiblemente alta. Incluso actualmente en el manga. Fue capaz de enfrentarse a los piratas de Kurohige. Y demostrar una muy buena fuerza. Por lo cual considero que la fuerza de Boa Hancock. Llegaría a la parte media baja de rango comandante. Continuaríamos con Doflamingo. El poder de Doflamingo. Llegaría a la parte media baja de rango comandante. Realmente Doflamingo es un personaje muy poderoso. Además estratégico. Él posee una fruta despertada. Con lo cual sus capacidades son aún más increíbles. Con sus hilos puede causar múltiples daños a sus oponentes. Y Andrés Rosa le causó muchos problemas al mismo Luffy. Además que también es usuario de los tres tipos de Haki. Y posee el Haki del Rey a un muy buen nivel. Por lo cual Doflamingo es muy poderoso. Y como lo mencioné. En el arco de Andrés Rosa causó múltiples problemas. Por lo mismo considero que la fuerza de Doflamingo. Perfectamente llegaría a este nivel. A la parte media baja de rango comandante. Pasaríamos con Charlotte Katakuri. El poder de Katakuri. Llegaría a tope de rango comandante. Y realmente Katakuri es un personaje muy poderoso. No por nada es el primer comandante de la ex Junko Big Mom. Katakuri posee múltiples habilidades. Incluso posee su fruta Mochi Mochi. Con lo que es capaz de crear brazos de Mochi. O cualquier objeto que él crea con Mochi. Que puede utilizarlo en el combate de múltiples formas. Y de hecho con esta fruta y con sus Haki. Pusieron en serios apretos a Luffy en un combate muy parejo. Aunque en lo que más destaca Katakuri personalmente. Considero que es en su Haki. Principalmente en su Haki de observación. Que lo tiene a un nivel tan avanzado. Que es capaz de ver el futuro. Aunque también tiene el Haki del Rey a un muy buen nivel. Por lo cual considero que Katakuri realmente es un personaje bastante equilibrado. Y poderoso. Llegando a tope de rango comandante. Por todo lo que nos ha demostrado. Seguiríamos con Kid. El poder de Kid. Llegaría a la parte baja de rango almirante. Antes de continuar me gustaría aclarar algo. En la mayoría de mis videos donde pongo a un personaje en el rango almirante. Muchos piensan que con poner a un personaje en la parte baja de rango almirante. Automáticamente deducen que estos personajes derrotan a todos los almirantes. Lo cual es claramente incorrecto. Lo único que sucede cuando yo coloco a un personaje en el rango almirante. Es que considero que estos personajes ya pueden darle buena pelea a un almirante. No necesariamente derrotarlo. Y claro no a todos los almirantes. Ya que incluso hay almirantes que ya se encuentran en el rango jonko. Y pueden derrotar incluso a un jonko por ejemplo. Ya que hay varios almirantes que realmente poseen una fuerza asombrosa. Pero al menos el promedio de los almirantes antes del time skip. Si llegaban más o menos a este nivel. Claro los actuales son más poderosos y han demostrado mayor fuerza. Pero hay ciertos almirantes que aún se encuentran en el rango almirante. Y no por poner un personaje ya en la parte baja de rango almirante. Quiere decir que derrote a todos los almirantes. Simplemente quiero decir que les dan buena pelea. Y ya pueden darle un nivel más o menos equilibrado a un almirante. Sin necesariamente derrotarlos. En fin aclarado eso sigamos. Kid es un personaje bastante poderoso. Que ha tenido incluso hazañas como poder derrotar a la mismísima Big Mom. Una ex jonko en conjunto con Lao. Por lo cual Kid debe ser bastante poderoso. Y él posee los tres tipos de haki. Y aunque no se especialice con los haki. Digamos que él posee un nivel al menos decente. Aunque como mencioné no los tiene a un nivel avanzado. De igual forma Kid posee una fruta despertada. Fruta que tiene propiedades magnéticas. Con lo que puede atraer y repeler objetos metálicos. Con lo que incluso puede crear una especie de brazo robótico. Extremadamente grande. Con lo que puede dañar a sus oponentes. O atacar de diversas formas con sus poderes magnéticos. Y al despertar su fruta. Puede otorgarle estas propiedades a un objetivo. O sea la capacidad de atraer y repeler digamos que objetos magnéticos. Siempre y cuando Kid controlando esta habilidad. Realmente el despertar de Kid es bastante complicado de explicar. Pero más que nada se basa en poderes magnéticos. Con donde su despertar. Le otorga estas propiedades a un objetivo. Donde Kid tiene el control de estas capacidades. O algo así. El poder de Kid considero que es bastante alto. Ya que como mencioné. Derrotó a la misma Big Mom en conjunto con Lao. Por lo cual su fuerza llegaría a este nivel. A la parte baja de rango almirante. Proseguiríamos con Yamato. El poder de Yamato. Llegaría a la parte media baja de rango almirante. Y ella realmente si que es un personaje muy poderoso. Incluso fue capaz de hacerle frente a su mismísimo padre. Kaido. Pudiendo contenerlo durante un tiempo. Ya que Yamato. Incluso es capaz de utilizar los tres tipos de haki. Al menos a un nivel decente. Además de que es usuaria de una fruta mitológica. Que la convierte en una deidad divina protectora del país de Wano. Un lobo que tiene ciertas capacidades físicas. A tal nivel que es capaz de enfrentarse a su mismo padre. Además que incluso posee ciertas habilidades. Como habilidades de poder de hielo. Con lo que pudo enfrentarse a su padre Kaido. En un combate bastante bueno. Y aunque tal vez no pudo derrotarlo. Si pudo contenerlo el suficiente tiempo. Hasta que Luffy se recuperara. Por lo cual considero que perfectamente el poder de Yamato. Llegaría a la parte media baja de rango almirante. Continuaríamos con Zoro Ronoa. El poder de Zoro. Llegaría a la parte media baja de rango almirante. Contando con un poder indiscutiblemente alto. Zoro ha tenido múltiples hazañas. Que demuestran su gran fuerza. Además que actualmente. Él es usuario de los tres tipos de haki. A un nivel avanzado. Algo realmente increíble. Que le otorga merecidamente el poder a este Zoro. Ya que él puede utilizar incluso el haki del rey. A un nivel avanzado. Desarrollado en su combate contra King. El primer comandante del Junko Kaido. Además que incluso este utilizando su técnica Ashura. Fue capaz de enfrentarse y darle buena pelea al mismo Kaido. Una hazaña realmente increíble. Además que incluso pudo tanquearse. Un ataque combinado de dos Junkos. Algo aún más increíble. Y aunque es cierto que Zoro no podía derrotar como tal a Kaido. Si dio una muy buena pelea con su técnica Ashura. Por lo mismo considero que perfectamente la fuerza de este Zoro. Que ha demostrado hazañas realmente increíbles. Llegaría a la parte media baja de rango almirante. Seguiríamos con Kozuki Oden. El poder de Oden. Llegaría a la parte más baja de rango Junko. Oden realmente era un personaje extremadamente poderoso. Era un personaje de la era dorada de One Piece. Donde habían personajes extremadamente poderosos. Y Oden era uno de ellos. Era el antiguo Shogun del país de Wano. Utilizando el estilo de dos espadas. Fue capaz de hacerle frente al mismísimo Kaido. Y aunque es cierto que no era un Kaido tan poderoso como el actual. Siguió haciendo Kaido que posee una fuerza bestial. Y aún así Kozuki Oden estuvo a punto de derrotar a ese Kaido. Realmente estuvo a punto. Y probablemente lo hubiera derrotado. Si no hubieran hecho de cierta manera trampa para que Oden no derrotara a Kaido. Así de poderoso era este Oden. Ya que poseía un nivel bestial con el Haki. Probablemente tenía los tres tipos de Haki a un nivel avanzado. Ya que Oden posee una capacidad realmente increíble. Además de poseer su espada Enma. La cual tenía una capacidad increíble. Capaz de cortar la piel de Kaido. Por lo cual considero que el poder de Kozuki Oden. Llegaría perfectamente a la parte baja de Rango Junko. Llegaríamos con Big Mom. El poder de Big Mom. Llegaría a la parte media o media baja de Rango Junko. O Almirante en flota. Realmente Big Mom es una personaje extremadamente poderosa. Cuenta con múltiples habilidades. Como incluso poder arrebatar el alma a sus oponentes. O darle su alma a ciertos objetos para utilizarlos en combate. Y aún así aumentar más su fuerza. Big Mom realmente es poderosa. Además que es capaz de utilizar los tres tipos de Haki a un nivel avanzado. Y tiene una fuerza física realmente descomunal. Lastimosamente Big Mom no tenía una participación muy impresionante. Ya que fue derrotada por Kirilao trabajando en conjunto. Y aunque sí, estos oponentes son muy poderosos. Sigo creyendo que Big Mom tenía más para demostrar. Ya que era una Junko. Una Junko bastante poderosa. Que en sus mejores momentos estuvo a un nivel extremadamente alto. Y aunque está en un nivel muy alto. Considero que Big Mom tenía más que demostrar por sus múltiples habilidades. Lastimosamente por la derrota que tuvo. Creo que su fuerza no se vio tan demostrada en combate. Ya que Big Mom sí que es poderosa. Como incluso posee los tres tipos de Haki a un nivel avanzado. Más su fruta que es bastante fuerte. Por el alma que tiene que le ha dado a ciertos objetos. Que puede utilizar ataques eléctricos o de fuego de gran nivel. Por lo cual considero que el poder de Big Mom. Llegaría a la parte media o media baja de rango Junko o almirante en flota. Pasaríamos con Relic. El poder de Relic. Llegaría a la parte media baja o media de rango Junko o almirante en flota. Realmente Relic era un personaje extremadamente poderoso. No por nada era el segundo al mando del rey de los piratas. Por lo mismo considero que Relic sí era poderoso. Además que era un maestro en el Haki. Pudiendo utilizar los tres tipos de Haki a un nivel avanzado. Además incluso cuando ya era viejo. Fue capaz de enfrentarse al mismo Kizaru. Y como sabemos las habilidades actuales de Kizaru por los recientos capítulos del manga. Sabemos que enfrentarse a Kizaru y poder contenerlo. Es una hazaña realmente increíble. Ya que Kizaru puede hacerle frente a un Junko. Por lo cual no me sorprendería que un Relic en su mejor momento. Perfectamente cuente con este poder o incluso un poco más. Ya que aún no sabemos cuál fue el verdadero poder del Relic en su prime. Pero como un aproximado. Probablemente tenga esta fuerza o incluso más. Más o menos en la parte media o media baja de Rango Junko o Almirante en Flota. Seguiríamos con Monkey D. Luffy. El poder actual de Luffy. Llegaría a la parte media de Rango Junko. Realmente Luffy es un personaje extremadamente poderoso en la actualidad. Ya que este al utilizar su quita marcha o al despertar de su fruta. Su formánica. Obtiene una fuerza sin igual. Ya que incluso fue capaz de enfrentarse al mismo Kizaru y salir vencedor. Lo cual es una muestra del gran poder que posee este Luffy en la actualidad. Luffy posee una fuerza realmente curiosa. Ya que parece que tiene poderes de caricatura. Incluso parece poder alterar la realidad de cierta forma. Pudiendo convertir incluso la tierra en goma o los rayos en goma. O incluso poder aumentar su tamaño de una forma descomunal. Realmente pareciera como si pelearan contra una caricatura cuando se enfrentaron a Luffy. Además de que Luffy obtiene una personalidad bastante alegre. Y como mencioné de caricatura. Ya que la quinta marcha es más que nada eso. El poder actual de Luffy está bastante roto. Ya que como su limitante solo tiene su imaginación. Y además el poco tiempo que puede utilizar la quinta marcha. Pero fuera de eso. Luffy actualmente está rotísimo. Y que de por sí cuenta con los tres tipos de Haki de una forma avanzada. Y como extra Luffy fue capaz de derrotar al mismo Kaido. Si era un Kaido bastante exhausto. Pero aún así logró derrotar a Kaido. La criatura más poderosa del mundo. Una hazaña realmente increíble. Por lo mismo considero que el poder actual de Luffy. Cuando mínimo llegaría a la parte media de Rango Junko. Continuamos con Sengoku. El poder de Sengoku. Llegaría a tope de Rango Junko. O almirante en flota en su mejor momento. Ya que estoy tomando en cuenta el Prime de Sengoku. Donde Sengoku sin duda era uno de los personajes más poderosos de todo One Piece. Lo digo porque por palabras del mismísimo Roger. Menciona que si quieren detenerlo. Tienen que traer a Sengoku o a Garp. Con lo cual ya deja demasiado bien a este Sengoku. El cual posee habilidades extremadamente buenas. Como mínimo posee los tres tipos de Haki a un nivel avanzado. Y además cuenta con su fruta mitológica. Que lo convierte en un Buda gigante de oro. Donde probablemente aumente su resistencia y su fuerza física. Además que es capaz de crear ondas de choque bastante poderosas. Y con esto mismo fue capaz de posicionarse. Como uno de los más fuertes de toda la Marina. Perfectamente considero que la fuerza de Sengoku Prime. Llegaría a tope de Rango Junko o Almirante en flota. O incluso quien sabe un poco más. Pero por lo poco que sabemos de este Sengoku. No puedo ponerlo más arriba. Ya que como mencioné. A diferencia de Garp. De Sengoku sabemos demasiado poco de su Prime. Por lo mismo lo coloco a este nivel. Pasaríamos con la criatura más poderosa del mundo. Si, el mismísimo Kaido. El poder de Kaido. Llegaría cuando mínimo a tope de Rango Junko o Almirante en flota. Realmente Kaido es un personaje extremadamente poderoso. Cuando estaba vivo. Demostraba unas capacidades simplemente extraordinarias. Ya que él poseía los tres tipos de Haki. A un nivel avanzado. Demostrando una capacidad increíble con estos Hakis. Además de que poseía una fruta mitológica. Que lo convertía en un dragón oriental. Aumentando enormemente sus capacidades. Ya que era más resistente y más fuerte. Y como mencioné. Al ser un dragón oriental. También tenía la capacidad de expulsar fuego de su boca. Que podía incinerar todo a su paso. Un personaje extremadamente poderoso. Que en la guerra de Onigashima. Se enfrentó a varios oponentes al prácticamente seguidos. Y por lo mismo considero que es más fuerte que Luffy. Ya que aunque Luffy técnicamente lo derrotó. Fue de un Kaido bastante cansado. Que estaba levantando una isla. Y además ya se había enfrentado a varios oponentes muy poderosos. Antes que Luffy. Incluido el mismo Luffy. Por lo cual creo que un Kaido al 100%. Aún seguiría siendo algo superior. Al menos al Luffy actual. Si en el manga avanza más dos capítulos. Y Luffy supera este Kaido. Probablemente actualizaré nuevamente este top. Con otros personajes que aparezcan. Pero en fin sigamos. El poder de Kaido probablemente fue extremadamente alto. Como mencioné. Cuando mínimo creo que llegará aquí. Por todas las hazañas que demostró. Tenía una fruta mitológica de gran poder. Y tenía los tres tipos de haki. De una forma avanzada. Extremadamente poderosos. Por lo cual creo que la fuerza de Kaido. Llegaría a tope de rango Yonkou. O almirante en flota. Seguiríamos con Akagami Shanks. El poder de Shanks. Aproximo que llegaría en la actualidad. A la parte baja de rango Rey Pirata. Un momento. Antes de continuar. Me gustaría aclarar. Que realmente con los últimos tres puestos. Que acabo de colocar. Considero que sean un nivel muy similar. Perfectamente. Kaido puede ser superior a Shanks. Como Shanks superior a Kaido. O Sengoku superior a estos dos. Pero lo pondría más o menos como yo pienso. Si ustedes tienen otra opinión. Me encantaría que lo pusieran. Allá abajo en los comentarios. Ya que personalmente. Creo que cualquiera de estos tres. Pueden ocupar las mismas posiciones. Y cambiar de posiciones. Ya que creo que están en un nivel muy similar. Pero bueno. Sigamos. Shanks indiscutiblemente. En la actualidad. Es probablemente. El pirata. Y el Yonkou. Más poderoso de todos. Ya que actualmente. Posee un nivel de Haki. Simplemente brutal. Probablemente. En la actualidad. El mejor usuario de Haki. Ha demostrado. Unas hazañas con Haki. Simplemente. Extraordinarias. Pudiéndose enfrentar. A múltiples oponentes. Extremadamente poderosos. Como por ejemplo. En la película One Piece Red. Aunque tal vez. Usa 100% canon. Se pudo ver. Que Shanks. Pudo enfrentarse. O al menos. Acercarse. A Kizaru. En un santianen. Demostrando sus capacidades. Extremadamente altas. Además. Como mencioné. Posee un uso del Haki. Simplemente. Extraordinario. Simplemente. De los mejores personajes. Con Haki. En la actualidad. Y aunque aún no se sabe. Mucho de este Shanks. Conforme más avanza. En los capítulos. Se va demostrando más. El enorme poder de Shanks. Calculo. Que cuando mínimo. El poder de Shanks. Probablemente. Ya esté. En el rango rey pirata. Ya que ha demostrado. Un nivel extraordinario. Con el Haki. En fin. El poder de Shanks. Llegaría. A este nivel. Antes de llegar. A los últimos tres puestos. Me gustaría hacer. Algunas menciones. Que aunque aún no se ha confirmado. 100% si tienen. Haki del Rey. O los tres tipos de Haki. Los quiero mencionar. Ya que probablemente. Si lo tengan. Pero como aún no está confirmado. No los coloqué. Dentro del video. Los personajes. Que probablemente. Tengan Haki del Rey. Serían. El poderoso. Yim. Los del Gorosei. Mihawk. Dragon. O Akainu. Considero. Que cualquiera de estos personajes. Perfectamente. Podrían tener. Haki del Rey. Y automáticamente. Entrarían. En este video. Si en un futuro. En el manga. Actualizan esto. Y demuestran. Que estos personajes. Tienen Haki del Rey. Probablemente. Actualizaré nuevamente. Este video. Y los incluiré en el top. De momento. Los dejaré fuera. Ya que no está confirmado. Si los tienen o no. Pero en fin. Sigamos. Como en tercera posición. De los usuarios más poderosos del Haki. De los tres tipos del Haki. Estaría. Monkey D. Garp. El poder de Garp. Llegaría a la parte alta de rango rey pirata. Demostrando unas capacidades simplemente increíbles. Ya que Garp estaba al nivel de Shirohige. Y el mismísimo Goldie Roger. Personajes extremadamente poderosos. Y Garp técnicamente estaba a su nivel. No por nada era el héroe de la marina. Demostrando una fuerza física simplemente brutal. Además que era un usuario simplemente monstruoso del Haki. Sin duda tenía a los tres a un nivel avanzado cuando mínimo. Incluso ya cuando estaba viejo. Fue capaz de realizar un ataque tan potente como el Galaxy Impact. Que por palabras del mismo. No era tan poderoso como cuando estaba joven. Por lo cual un Garp joven simplemente está a otro nivel. Cuando mínimo considero que el poder de un Garp Prime. Llegaría a la parte más alta de rango rey pirata. Continuamos con Edward Shirohige. El poder de Shirohige. Llegaría a la parte más alta de rango rey pirata. Y Shirohige realmente era un personaje extremadamente poderoso. Ya que este en su mejor momento. Estaba a un nivel totalmente igualado al del rey de los piratas Roger. Por lo cual Shirohige realmente era extremadamente poderoso. No por nada tiene el título como el hombre más poderoso de todo el mundo. Ya que además de poseer los tres tipos de Haki a un nivel monstruoso. Este también poseía su poderosa fruta para merecer la Gura Gura. Fruta que tenía la capacidad de generar terremotos y tsunamis. Además se decía que esta fruta tenía la capacidad de destruir todo el planeta. Por lo cual Shirohige simplemente estaba a una altura prácticamente inalcanzable para un pirata normal. Shirohige era sin duda un personaje extremadamente poderoso. Tenía cualidades que lo convertían en el más poderoso. Como los tres tipos de Haki y su poderosa fruta. Ya ha demostrado su fuerza en múltiples ocasiones. Por lo cual considero que el poder de Shirohige perfectamente llegaría a la parte más alta de rango rey pirata. Finalmente llegaríamos con Goldy Royer. El rey de los piratas. El poder de Royer llegaría a la parte más alta de rango rey pirata. Contando con un poder simplemente asombroso. Considero que igualado al poder de Shirohige. Ya que Goldy Royer poseía un nivel de Haki tan asombroso. Que era capaz de pelear del tú al tú con el mismísimo Shirohige en un combate muy igualado. Algo realmente increíble. Ya que con tan solo Haki se enfrentaba al mismo Shirohige. Una hazaña simplemente extraordinaria. Además no por nada Goldy Royer era el rey de los piratas. Tenía un uso con el Haki simplemente brutal. Y de hecho Goldy Royer nunca fue derrotado. Si no él mismo se entregó a la marina por su enfermedad. De lo contrario Goldy Royer aún tendría un poder extraordinario. No por nada fue el rey de los piratas. Por lo cual el poder de Goldy Royer. Llegaría aproximadamente a la parte más alta de rango rey pirata. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like y suscríbanse. Miren sus videos a verán a continuación. Y díganme que otro video les gustaría que trajera al canal. Ah por cierto. Si se dan cuenta que faltan algunos personajes que podrían tener Haki del Rey. Quiero aclarar que no los coloqué. Ya que no se ha confirmado al 100% si si poseen Haki del Rey. Aunque lo más probable es que se lo tengan. Pero como aún no está confirmado. No los quise colocar. Personajes como Mihawk, Akainu o diversos personajes que probablemente llegan a tener Haki del Rey. No los quise poner ya que no está confirmado. De igual forma si en un futuro en el manga confirman que estos poseen Haki del Rey. Actualizaré este video con todos los nuevos personajes que muestren el poderoso Haki del Rey. Pero en fin con todo esto aclarado yo me despido aquí. Adiós. Adiós.